¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Eso. Sigue, 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 claro. Costumbre de Jucho. Vamos a ver, vamos a ver, Líez. ¿Dónde están las chicas de la Junta Directiva? El Centro Internativo de Jucho. ¿Dónde están las chicas de la Junta Directiva? 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 ¡Aquí me llamo! ¡Jomita Bautista! ¡Ale, diga! ¡Basta nada! ¡Aquí Juárez Flores! ¡La gente de Indumaya! ¡Y este lunes estamos con ustedes! ¡En Sabotar el Juego! ¡Jomita! ¡Jomita Bautista! ¡Ale, diga! ¡Ale, diga! ¡Ale, diga! ¡Un poco más atrás! ¡Ahí está filmando! ¡Ale, diga! ¡Un poquito más lejos! ¡Papá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias Y ¡Toda la junta directiva! ¡Toda la junta directiva! ¡No, no, terminamos, terminamos! ¡Está cansado, salir! ¡Solid! ¡Muy bien, eso! ¡No van a todos! ¡No van a todos! ¡Micrófono, perdón! ¡Micrófono! ¡Amén! ¡Defensora! ¡No vamos! ¡Se le va despidiendo! ¡Toda chica chica de pollo! ¡Pu théorosie! ¡Vaile Pusco! ¡Pu te danjo un garante! ¡Elevan un grado! ¡Elevan un grado! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la Junta de la Antigua de Jocho! ¡Jocho Club! ¡Jocho! ¿Quién se me lleva el niño? 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 ¡Jocho! ¡Jocho! ¡Seguñillo! ¡Seguñillo! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Olla va San Julián de Amaya! ¡Nuestro clavante de rastro! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ya va San Julián de Amaya! ¡Nuestro clavante de rastro! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Il ανα visto que se ile al final en tutti! ¿Dónde está el Chichama? ¡Santarada, la Virgen del Cien, el Chichama! ¡Bantaña! ¿Dónde está la montaña? ¡Gracias, la montaña! ¡Bantaña, chicos! ¡Bantaña, la Virgen del Cien, el Chichama! ¡Bantaña, la Virgen del Cien, el Chichama! ¡Bantaña, la Virgen del Cien! ¡Bantaña, la Virgen del Cien! ¡Banta, la Virgen del Cien! ¡Bantaña, la Virgen del Cien! ¡Bantaña, la Virgen del Cien! ¡Sacada! 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 ¡Las pequeñitas se van despidiendo! ¡Las pequeñitas se van despidiendo! ¡Sacada! 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 ¡Sacada!